Hola amigos de Noticias Caras América, nuevamente Alito Moreno en el ojo del huracán Este mafioso, corrompido, cacique que ha abusado del poder y se ve que se da y se sirve con la cuchara grande Primeramente el audio donde pide cantidades exorbitantes a Cinepolis para las campañas Otro donde refleja la opulencia en la que vive regalándole un viaje a un doctor por aplicarle botox en su avión particular Y este último que tiene varias connotaciones peligrosas Uno, que eso que a los periodistas que se pasan de group hay que darles una madriza monumental con otras palabras más o eses Lo dice él, dando a entender que es algo que hace Dos, donde dice que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre Puede tener dos connotaciones, uno de castigarlos económicamente para que vivan en precariedad Dos, puede tener implicaciones hasta de tortura, o sea de que en vez de que los decrimine de un solo tiro Los tortures y los haga sufrir matándolos de hambre Es la connotación que yo veo en sus palabras Lo que sí es lamentable es su nivel y el pista lleno de gente de esa calaña Créanme que hemos convivido con gente de ese partido Y ese nivel de diálogo y el nivel de mafiosos que estamos permitiendo Debe desaparecer este partido que ha lastimado tanto a México y se sirve y sigue abusando ¡Gracias!